¿Te gusta ser el padre de la criatura? Me encanta, mirá, me encanta. Hace una hora fui a hacer un trámite a Banco Provincia de mi barrio que me recibieron con el afecto con el que se recibe al padre de Caro Pardíaco. Es muy lindo eso, es muy lindo, es muy lindo. Y sobre todo en nuestro caso que el personaje de Julián, de mi hijo, Caro Pardíaco, tiene peso mítico en la familia porque lo hace desde que tenía 10 años y jodía con ese personaje en nuestros viajes. Así que yo siempre digo que lo haya transformado en calorías. Que esa girada, digamos, que le hacía para joderle la vida a la hermana, era para que la hermana, porque decía, así son tus amigas. Y entonces le hacía a Caro Pardíaco. Que con eso ahora se esté ganando la vida. Va a hacer unas notas en Nueva York con Caro Pardíaco. Y yo digo, eso con un personaje que tenés incorporado es verdaderamente encontrar cómo generar calorías. El actor que genera calorías con un saber, con algo que se llama pensamiento mimético o inteligencia mimética. La capacidad de crear presencia de una ausencia. Él se pone ahí, yo me acuerdo, a veces me lo cruzaba hace 10 años atrás. Andaba con una mochilita, digo, ¿qué llevas en la mochilita? No, la peluca, porque después me voy a animar un cumpleaños de 15. Ese fenómeno de pasar a calorías el cuerpo, lo que uno hace es algo inefable en el sentido más literal de la palabra. No puede ponerse en palabra. A mí me pone muy feliz que él lo haga y me pone muy feliz que eso suceda. Que todavía la gente siga sorprendiéndose y disfrutando de... Mirá, Baruja Espinosa, gran filósofo, decía, nadie sabe lo que puede un cuerpo. La actuación es el arte de demostrar lo que puede un cuerpo. Que alguien con el cuerpo, una peluquita y su capacidad mimética genere calorías, genere empatía, genere un discurso, genere la construcción de sentido. Veo eso y digo, por eso me dediqué al teatro.